Y ahora vamos al nombramiento del personaje más destacado en Nicaragua en 2023, un año que ha estado marcado por los destierros, el despojo de su nacionalidad contra 316 ciudadanos, las confiscaciones, la persecución política contra la Iglesia Católica, la condena contra Monseñor Rolando Álvarez, que se encuentra preso en la cárcel junto a otros 100 ciudadanos, y el éxodo masivo de nicaragüenses que siguen emigrando a Estados Unidos, Costa Rica y otros países. El Consejo Editorial de Confidencial seleccionó como personaje del año a Cheney Palacios, la joven ganadora de Miss Universo 2023 en San Salvador, que con su belleza, su talento y su carisma le devolvió la alegría y la esperanza al pueblo nicaragüense, que vive en un momento de profundo dolor y opresión. Cheney Palacios, de 23 años, es licenciada en comunicación de la extinta Universidad Centroamericana UCA, confiscada por el régimen, en la que se graduó en 2022. Es originaria de Managua con raíces diriambinas y antes de ganar Miss Universo participó en seis concursos de belleza, ganando tres, entre ellos Miss Nicaragua, en agosto de este año. Cheney Palacios pertenece a una familia trabajadora y es un ejemplo de superación con su trabajo y el esfuerzo propio. Fue becada en el pago de aranceles en la UCA y junto a su familia complementó sus ingresos con la venta de comidas tradicionales como nacatamales y buñuelos. Es fundadora del proyecto multimedia Entiende tu Mente, en el que junto con especialistas brindan herramientas para el control y manejo de las emociones, para enfrentar la depresión y el suicidio, y Cheney ha reconocido públicamente que batalla con las crisis de ansiedad. El 18 de noviembre se convirtió en la primera nicaragüense y centroamericana en coronarse como Miss Universo en su 72 edición. Su madre Raquel Cornejo no pudo acompañarla en El Salvador, pues desde hace varios meses se vio obligada a emigrar hacia Estados Unidos para trabajar y seguir apoyando a su familia en Nicaragua. La noche de su coronación, decenas de miles de nicaragüenses salieron a las calles a celebrar su triunfo ondeando la bandera azul y blanco en una explosión de alegría y esperanza, a pesar de las prohibiciones impuestas por el Estado policial desde hace cinco años en Nicaragua. Dos días después, el régimen Ortega Murillo intentó politizar las celebraciones, descalificándolas como un intento de supuesto golpismo destructivo. Cheney Palacio se estableció en Nueva York para iniciar sus compromisos internacionales como Miss Universo, mientras que la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, fue desterrada del país cuando regresaba de México con su hija y su esposo Martín Arguello y su hijo Bernardo fueron secuestrados por la policía en Managua y se encuentran desaparecidos desde hace dos semanas. La policía del régimen acusó a Karen Celeberti, a su esposo y a su hijo y a la organización Miss Nicaragua que llevó a Cheney Palacios a Miss Universo de conspiración, golpismo, traición a la patria, crimen organizado y lavado de dinero. Ante la persecución y la extorsión contra su familia, Karen Celeberti renunció a Miss Nicaragua con interés y dignidad, con la plena solidaridad y el reconocimiento de Miss Universo. Mientras tanto, Cheney Palacios, el personaje del año 2023, continúa proyectándose como un ejemplo de belleza, superación y empoderamiento, un símbolo de inspiración y sobre todo de alegría y esperanza para los nicaragüenses y ha anunciado que desea visitar su patria en una fecha que aún no ha sido confirmada. Estoy muy contenta adaptándome a la Gran Manzana en esta época tan maravillosa como lo es la Navidad. Me encanta salir por las calles, ver a todos los perritos. Soy amante de los perritos, tengo seis perros, tres gatos. Entonces, me encanta Nueva York. Es la época perfecta para venir acá. Aparte de eso, rompiste un esquema. Eres la primera centroamericana Miss Universo. Es responsabilidad para ti, porque ahora muchas niñas de Centroamérica sueñan con eso. ¿Qué les puedes decir a esas chicas? Más allá de ser una responsabilidad, es un orgullo poder decir que Centroamérica tiene esa primera corona y este triunfo que fue ganado en Centroamérica. Me siento muy feliz. Es un trabajo que estoy más de 101% dispuesta a asumir desde el momento de mi entrevista con el jurado. Lo hice mencionar y estoy feliz también de ser motivo para que las niñas y las mujeres luchen por sus sueños. ¿Y sabes algo? Que no sean como yo, que sean mejores que yo. Aparte de eso, ¿cómo va con los problemas que has tenido en Nicaragua? ¿Todo bien? Hay situaciones ahorita. En estos momentos yo estoy muy feliz de poder compartir con toda la gente en Nicaragua, poder realmente llegar a mi país, celebrar este triunfo histórico para los nicaragüenses, para los centroamericanos, para nuestros hermanos latinoamericanos. Estoy muy contenta de ya iniciar la gestión y preparativos para llegar a mi país y poder celebrar con ellos. ¿Qué? Esto es para Honduras. ¿Qué experiencias tienen en Honduras? Estamos pegaditos, estamos pegados. Somos hermanos, somos vecinos. ¿Qué experiencias has tenido en Honduras? ¿Cómo te ha tratado la gente? ¿Te ha apoyado? ¿Qué experiencias puedes tener con ella? Ay, ha sido maravilloso. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Maravillosa. Es una niña muy... Teníamos esperanza con ella. Es una niña muy dulce. Créeme de que ella va a tener un reinado muy exitoso. ¿Te hiciste buena amiga de ella? Sí, de hecho sí, tenemos muy buena comunicación, nos seguimos escribiendo, porque ahora de eso se tratan también los certamenes de belleza, de crear lazos de amistad que van a durar para toda la vida. Y puedo decirte que me debe unas baleadas. ¿De verdad? ¿Tú nunca has probado baleadas? No he probado baleadas, pero sé que muy pronto lo haré. Quiero que te despide. Le mando un saludo a la gente de Honduras, del diario La Prensa. Un saludo a toda la gente de Honduras, del diario La Prensa. Le saluda Shainis Palacios, Miss Universo 2023. ¡Nicaragua! ¡Gracias por ver este video! Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.